Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. No me digan que tienen frío, no les creo. Hoy ha sido un día agradable. ¿Agradable? ¿De dónde? ¿Frío? Estaba en otra provincia. ¿Estaba en otra provincia? Inagradable, no. Comparado con otros días, ayer hizo frío. Ayer hizo frío. Y viento sur. Esta mañana estaba... Pero el aire estaba helado. Yo salía a correr en la siesta y hacía... ¿El airecito? Ah, corres. Corro, corro, corro en la siesta. Pues la razón se mantiene bien en línea. Estamos con parte de nuestros invitados, Juan Carlos. Sí, está el diputado provincial y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. Y está también la psicóloga, Vanessa Pringle. Bueno, estamos esperando a Diego Moreno, que es bioquímico especializado en fecundación. Vamos a hablar dentro de un rato de un tema que empezamos a tocarlo el viernes, tuvo gran repercusión. Y vamos a analizarlo en forma más amplia. Porque empezamos a investigar y pareciera que hay una moda de parejas, desparejas en edades. Tanto de hombres con mujeres como mujeres con hombres, ¿no? Bueno, pensemos simplemente en el presidente de Francia. Pareciera que de pronto desapareció la edad. Este es un tema que vamos a tocar enseguida. Comenzamos con las noticias. Fíjate que ya es el número 940 de Nuevo Mundo. Ya comenzó a distribuirse la edición número 940. ¿Título principal? Título principal tiene que ver con unas declaraciones de Carlos Munizaga, porque el acto de hoy era por otro tema. Es que en Rawson es el segundo municipio que empieza a pedirle a los vecinos que dividan los tipos de basura que se tienen, los tipos de residuos. Entonces, en determinados días hay un determinado tipo de residuos y en determinados días hay otro tipo de residuos. Pero se les preguntó también por lo que estaba pasando con una sentencia que ha sido hace poco tiempo respecto a los terrenos de La Superior. La Superior es una bodega con muchísima tradición, la bodega de Lemos, en donde había sido expropiada hace muchos años. Había quedado un remanente. Ese remanente, parte de los cortistas, los que terminaron fallando en esto, que son tres de los cinco cortistas, habían decidido que se aplicara la tasa activa. Y lo que quedaba de un millón de pesos se transformó en todos estos años en 340 millones de pesos a pagar. Pero la cuestión es que, lo que habla Munizaga de las negligencias, porque se podía apelar todavía a esto, después del fallo de la Corte de Justicia, y el abogado del municipio de Rawson, no se sabe si por decisión del abogado o del intendente o por qué cuestión, decidió no hacerlo. Pero me decía hoy un abogado, yo no entiendo mucho de esto, que el que debe estar con la vena hinchada se llama Guillermo de Santi, porque este fallo es contrario a todo lo que venían sosteniendo los juicios de expropiación. Recordemos que los juicios de expropiaciones cambió muchas cosas con respecto a las tasaciones y también a la forma en que se calculan los intereses, porque era la tasa activa, después se cambió y los montos bajaron bastante. Ahora, la sala que falló en este caso, que es la integrante de la Corte de García Nieto, con Olivares Yapur y Marcelo Lima, decidieron volver a aplicar la tasa activa, por lo cual los intereses van pasando año a año y se elevan muchísimo. Esa es la diferencia. Esto es lo que volvió a lo que era antes y lo que tanto luchó de Santi para que se aplicara una tasa que era mucho menor. Creo que se hablaba del dólar blue también, o el dólar oficial, que sí se decía... Esto es un poco difícil de entender. Mejor no meterse en este tema, porque siempre va a existir sospechas. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que te dicen los abogados en el medio del juicio que se está terminando contra todos los acusados de la causa grande de expropiación? Bueno, al final no estaba tan mal. Claro. Entonces, ¿qué le van a decir a los jueces que hoy están enjuiciándolo por aplicar, entre otras cuestiones, porque hay muchas más? Esto. Entonces, bueno, esto, sáquenlo. Ya no lo acusen de esto, porque hoy la Corte dice que está bien. Sí. Acusenlo de otras cosas, pero ya de esto no. Le sacó un elemento fuerte. Y justo un cortista tuvo gran protagonismo y inicia la causa, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde queda ese cortista? Realmente plantea un dilema que seguramente entre ellos van a tener que aclararlo ante la opinión pública, pero... Pero ya lo que la Corte ya terminó porque no apeló al abogado del municipio. Eso siempre va a existir dudas si no apeló porque se le pasaron los términos, porque es un inútil o porque estaba de acuerdo. Sí, el intendente habla de negligencia. Negligencia. Es una forma de decir... Es lo que puedo decir probándolo. Probándolo. Claro. Pero por lo menos una negligencia que raya también con la mala praxis, ¿no? Es que la negligencia es... O podés esjuiciar una negligencia. Pero cuando hay 100, 200, 300 millones en juego... Que Ibarra también ha opinado sobre el tema, como lo conocía, y bueno, ahí empieza a ver de dónde comenzó, de quién fue el que expropió, así que bueno, empiezan las cuestiones. Bueno, pero no está tan en discusión la expropiación. La expropiación es como que es algo... Sí, que ha venido. Era lógico. Era una bodega en donde, por el paso del tiempo, ya no se podía utilizar como bodega, si bien tenía mucha historia, y en un lugar en donde ha sido importante la intervención del municipio, porque es un lugar complicado en temas de seguridad. Entonces, haber hecho lo que se ha hecho, todo un centro cultural, estable, ese tipo de cosas, no se critica la obra. Nadie se puede quejar la obra. Y también la obra se hizo en otra gestión. Por eso, creo que comenzó en la República de Juan Carlos. Por eso, no se critica la gestión de haber expropiado. No, el problema es la negligencia en la gestión siguiente. ¿Por qué se demoró el pago y por qué se fue...? ¿Por qué quedó un remanente? Pero aparte, ¿por qué no se siguió apelando para discutir? Claro. Si es así, expropiame mi casa, yo quiero cobrar ese monto. Es importante. Bueno, sigamos. Patricia Moreno. Vamos a recordar que este 3 de junio se conmemoró el noveno aniversario de Ni Una Menos. Si las calles de San Juan, como en el resto del país, se llenaron de mujeres, reclamando específicamente contra la violencia de género. Y lo llamativo es que acá en la provincia, de acuerdo a las cifras que se manejan, en lo que va de estos meses del 2024, se han registrado 3.515 denuncias por violencia de género en San Juan. 3.515. Y llevamos recién 5 meses. Joana Alcacati. Sí. Si hablamos de deporte, hablamos de San Juan. Con el buen presente que tiene San Martín, lo vamos a seguir haciendo. Este domingo jugó contra Patronatos y obviamente se llevó el triunfo. Son 6 partidos consecutivos que San Martín se queda con los 3 puntos. Este fin de semana va a jugar con Racing de Córdoba. Lo hace de modo visitante. Ahora la pregunta es si Raúl Lantuña volverá o no para este partido, pero lo que sí está claro es que la dirigencia no va a buscar otro ET fuera. Lo que también hay que investigar, si son muchas las rachas de 6 partidos ganados seguidos por algún equipo. Ojo, si a algún punto pierden, ganan 5 y empatan 1. Acá son 6 al hilo. Hay que tener en cuenta que los 11 anteriores no los habían perdido. No habían conseguido a lo mejor los 3 puntos, pero sí algún punto se habían quedado. Yo creo que alguno de los puntos que tuviera la vez pasada daría mayor tranquilidad. Porque estamos hablando de equipos de primera división. San Martín de Tucumán es un grande de la categoría. Está en la zona de San Martín. Sí. Enfrente está Colón, que siempre ha estado en primera división. Colón te dicen que ya es el ascenso casi seguro. Por historia, por equipo, por todo, y va primero. Los partidos se ganan en la cancha. Por eso te digo. Pero por eso están jugando con dos equipos fuertes. Lo que es también la mentalidad ganadora cuando empiezas a ganar un equipo. Bueno, eso lo puede explicar un psicólogo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es empezar a ganar? Es como cuando se empieza a perder. Yo será que soy medio cabalero, ¿no? Yo sé que si un día pienso que va a perder mi equipo, voy a perder yo algo, pierdo. Fíjate en la final de la Champions. Había una idea generalizada de que iba a salir campeón en el Real Madrid. Ojo, el primer tiempo la pasó muy mal. Pero todos te dicen, no, el Real Madrid va a terminar ganando. Y terminó ganando. Es decir, es un equipo con una actitud ganadora que vos ves otros equipos y vos decís, en algún momento la pierdes. ¿Risuda, tenés cábala? No, cábala sí es repetir. Repetir las cosas que hago. Por ejemplo, cuando son las elecciones, ¿viste que siempre te dicen, si en las elecciones tenés cábala? No, cábala, pero sí hacer siempre lo mismo. No sé si era una cábala eso. Bueno, con eso han perdido o han ganado. No, bueno, sí, no ha ido bien, no ha ido bien. Pero siempre después... La campera roja de Gioja. Bueno, en eso no, pero otras cábalas, si puede decirse cábalas o repeticiones de algunas cuestiones, sí. Por ejemplo, yo tengo amigos que se levantan con el pie derecho. Es casi una obsesión. ¿Cómo se llama? El TOC. Sí, un TOC. Si lo hace siempre, en forma repetitiva, puede ser un TOC. Si lo hace ocasionalmente, así como dice él, para un día de elección, no sería un TOC. Estaría más cerca de lo que sería una cábala. Ahora, el TOC es un problema psicológico. Es un trastorno. Un trastorno psicológico. Es un trastorno, exactamente. El diagnosticado es un trastorno. O sea, decirle a tu amigo que vaya al psicólogo. No, yo me acuerdo la película con Nico. Que no podía pisar las rayas. Claro. Trastorno obsesivo compulsivo. Y piensa que si no hace eso, le va a pasar algo grave. Mejor o imposible, creo que era la película. Sí, mejor o imposible. Sí, sí, y hay situaciones límites. O sea, yo recuerdo que tuve una paciente con TOC que llegó sin estar medicada y generalmente tienen como mucha resistencia también, por ejemplo, puede ser a la tierra, a las cosas sucias. Se había bañado en lavandina. Totalmente quemada. Puede llegar a límites peligrosos para sí o para otros el TOC. Sí. O tener que volver a la casa porque no sabe si cerró la llave el gas. A mí me pasa con la puerta. Que no sé, tengo que volver, porque si cerré o no cerré. Y te pasa, viste, que no sé si era un TOC eso también, pero varias veces te queda la duda si cerraste. No sé si está para psiquiatra, pero al menos para una consulta. Bueno, doctora, 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 yo la voy consultando ya que es gratis ahora y después me cobran. Mirá, acá hubo un sanjuanino que escribió un libro y que fue explicando su trastorno por la escuela. Eso es el Tufina Fá. Tufina Fá fue uno de los ingenieros que hizo la obra del centro cívico. Ah, bien. Un hombre brillante como ingeniero, como empresario. Deportista jugó hasta grande al hockey. Jugó al hockey en la selección. Y él, de grande, vino y lo dijo, lo dijo en este programa, que había hecho todo eso con un TOC bien avanzado, bien grande. Pero de llegar a prender cuatro veces el botón de la luz antes de dejarla prendida. Sí, sí, sí. Y pudo controlarlo y recibirse sin mayores problemas. Sí, tenía mucha mente de ingeniero. Es un trastorno que por ahí, dentro de todo... Pues fíjate que hoy, porque uno de los títulos es el Messi del ajedrez, así lo llaman en España a Faustino Oro, este chico de 10 años que terminó invicto, un torneo en Colombia. El ganador tuvo nueve puntos y medio. El ocho y medio, por la cuestión de puntuación, terminó octavo, pero la misma puntuación del segundo al octavo lugar, al noveno lugar. Pero la pregunta que le hacíamos esta mañana en CNN Radio a Jorge Gir es, ¿cómo puede ser un chico tan inteligente? Y él decía, muchas veces se le pone el cartelito de inteligente. Él lo que tiene es una habilidad tremenda para el ajedrez. Dice, pero eso no es inteligencia. Porque él decía, si él tiene algún tipo de trastorno que no lo conocía, dice, y con 50 años que ha jugado toda la vida al ajedrez, no es feliz en su vida, ¿es alguien inteligente o no? Dice, es habilidad para jugar al ajedrez, cosa que no es común un niño de 10 años que tenga esa habilidad. Pero la inteligencia es otra cosa, entra más lo social. Y lo cognitivo también, que es medible. Es capaz que relacionándose con una persona no sabe. Es muy posible que sea un Asperger, por ejemplo. Puede llegar a ser. Y de alto rendimiento. Totalmente. De alto rendimiento. Totalmente. Y por eso llega a ser un gran valor dentro del ajedrez. Ahora, no lo hagas jugar a la pelota paleta porque no sirve. O entender un chiste. Claro. Entender un chiste, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso él decía, la inteligencia, dicen, no es... Muchas veces se lo relaciona la inteligencia con la habilidad matemática. ¿Han aumentado los casos de autismo en el mundo? ¿Están aumentando? Creo que están aumentando los diagnósticos. ¿Diagnósticos? Yo creo que están aumentando los diagnósticos. ¿Siempre ha habido? Siempre ha habido. Siempre ha habido. Pero hay muchos trastornos del desarrollo, como Asperger, que en sus inicios la sintomatología no es una sintomatología tan evidente. Entonces, no siempre se evalúa. Y también hay casos donde van los padres a hacer evaluar a los hijos y aparece que la persona tiene el trastorno autista y es una persona que puede relacionarse y vincularse. Lo que es increíble, los chicos tratados a tiempo, ¿cómo evolucionan? Claro que sí. Por eso es importante el diagnóstico. No hay muchos profesionales en San Juan que lo trabajen, pero hay muy buenos profesionales. Hay buenos profesionales. Bueno, sigamos con las noticias, Patricia. Vamos a indicar que hay una gran preocupación en la policía a raíz de que en el PES pasado solamente, de acuerdo a lo que denunciaron, hubo cuatro armas que se robaron a efectivos policiales. Situación que se está siguiendo porque esas armas están en la calle y han sido robadas por delincuentes. Como así también, ¿qué pasa y cuál es el destino? Se está haciendo una investigación en torno a las armas que circulan en la provincia, ya sea porque se venden en el mercado negro y las que se roban a las fuerzas de seguridad. Mira, hoy vi en la tarde la policía montada en el Parque de Mayo, seis policías en sus respectivos caballos recorriendo el Parque de Mayo. Impresiona, te digo, un caballo que te venden encima. Hace mucho que no lo veo. No, 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 no sé si será alguna nueva medida de seguridad. En Mendoza es muy común verlo, en lugares como el Parque de Mayo, tienen que ser lugares bien abiertos, porque no era, la marcha era, la marcha no era menos, era en el centro hasta la ley minuridad. No, esto era en el parque. Bueno, me parece bien la decisión de Orrego de mantener la tasa de regalía del 3%, pero hay que explicarlo porque si no la gente lo puede tomar de distinta forma. Mire, la regalía es lo menos que significa para una provincia. Eso puede significar un puntito más para las arcas del Estado, que después se la puede gastar, a lo mejor en comprar chocolatines, o en festejar con Globo del Día del Niño. O hacer adoquines. O hacer adoquines. Lo que importa es todo lo que derrama. Y no sea cosa porque decir, en vez de 3, como ha sido siempre, le cobramos 5 y se hace la inversión en otros lugares. Esto está claro. Pero la gente que no entiende de minería es lo que se discutía. Quiere que le están regalando las mineras. Que eso es lo que se discutía en este momento, porque se está tratando la ley base. Por un lado hay que darle el RIGI y por el otro lado se le suben las regalías. Entonces era como ir a contramano. Era contramano de todo. Pero bueno, afortunadamente, Orrego lo ha entendido. Dijo, no, acá no se va a aplicar más que ese 3%. Pero uno escucha decir a gente que nunca ha entendido de minería qué es lo que pasa, ni qué es lo que es, ni vive de la minería. Y que generalmente tiene un sueldo que le llega a todos los meses. No, es mejor 5. Y sí, es mejor 50%, pero no es así. No es lo que sí genera las regalías, sino lo que genera como la actividad. Yuana, ¿qué más tenemos? Hoy se realizó el sorteo tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. River, Talleres y San Lorenzo ya conocen a sus rivales. De hecho, River se va a enfrentar contra Talleres de Córdoba, mientras San Lorenzo lo va a hacer con Atlético Mineiro. ¿Vos sabés que como hincha de River, si le tengo miedo a algo, son los clubes cordobeses? Y Talleres está jugando bien, ¿eh? Talleres nos dejó afuera. Los candidatos presidenciales también le han tenido miedo a los cordobeses. Talleres nos dejó afuera de cuál copa? De la Copa Argentina. De Claudio Belgrano. Y Belgrano nos mandó a la B. Tampoco es recordar tanto. Bueno, pero es así. Tienen buen San Juanino, creo, Talleres. Pero ahora creo que vota, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Tiene buen equipo. Sí, muy buen equipo. Bueno, se ha sumado a la mesa Diego Moreno, bioquímico especializado en fecundación. También vamos a tocar ese tema enseguida. ¿Sabés que hubo elecciones en México? Sí. Ganó, de forma muy clara, ganó entre un 58,3 y 60% de los votos, Claudia Sheinbaum. Ella, el padre de ella, era una persona, un catedrático, la madre también. Ella integró, por ejemplo, uno de los equipos con su estudio, ganaron un Nobel. Un equipo grande, ganó uno de los Nobel. Ella, dentro de las protestas que hubo en México hace 30 años, estaba dentro de esas protestas, pero aparte, considerada una científica, fue alcaldesa de la Ciudad de México y ahora es la expresidenta electa. Está en sintonía, si bien tienen muchas diferencias, pero tienen la misma sintonía que el actual presidente de México, López Obrador. Dicen. Mucho de la campaña era que si era un título o no. Dicen que López Obrador. López Obrador jugó fuerte a favor de la candidatura de él. ¿Es que era la candidatura de él? Independientemente. Es que en México tradicionalmente estaba lo que se entiende el dedazo. Dentro del PRI. Dentro del PRI, ¿no? Entendía que el presidente elige su sucesor, pero cumplido su mandato se tiene que ir a la casa, nunca más puede volver. Esta mujer, aparentemente, va a estar en sintonía, digamos, aunque más conservadora, con López Obrador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Una campaña con mucha violencia, decían que había mucha... Y 34 muertos de candidatos. Hasta el último día de la elección ha habido un muerto, uno de los candidatos. Sí. México es una de las potencias económicas del mundo hoy. No solo por su cercanía con Estados Unidos, sino por su número de habitantes. Tiene poblaciones, lo que vendría a ser provincia de acá, con cerca de 10 millones de habitantes. Tiene uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Tiene varias cuestiones importantes en México. Bueno, Luis Rueda viene como presidente del Partido Bloquista y como diputado. Como diputado, sí, sí. Presidente del Bloque en la Cámara también del Partido. Presidente del Bloque. Pero la noticia pasa un poco por el Partido Bloquista, ¿no es así, Juanca? Sí, porque, al menos si bien no hay una comunicación oficial, pero de lo que se desprende de cuestiones que ha dicho Luis, las cuestiones que también se dice de la libertad avanza, no están tan lejos de poder hacer un frente el año que viene. Con lo cual, me imagino que el peronismo nunca iría con la libertad avanza, con lo que se rompería un frente que lleva 20 años, al menos, en la provincia de San Juan. Sí, bueno, a ver, ha traído repercusiones desde esta mañana ahora. Yo lo que dije es que veníamos hablando con dirigentes, con José Peluque de la libertad avanza, como partido provincial histórico en la provincia, siempre hemos acompañado al gobierno nacional que gobierna con la finalidad de tratar de lograr cosas para la provincia. Entonces, por eso nos hemos puesto a disposición. Nosotros no hemos estado en el frente que ha salido electo a nivel nacional, o sea, no hemos estado en ese 50%, porque ahora se discute ese 50% y el otro que no, pero tampoco no somos el 50% que se va a poner contento de que al gobierno nacional le vaya mal. Creo que si podemos colaborar en lo que se pueda desde San Juan como partido provincial para que al gobierno nacional le vaya bien, ahí nos van a encontrar. Como nos hemos puesto también a disposición en San Juan, desde la Cámara, por eso, bueno, hay conversaciones con José Peluque, pero también ha habido conversaciones con otros dirigentes, lo hemos hecho con Emilio Bajstroki, que el otro día uno de nuestros dirigentes, que es secretario político del partido, fue a la presentación de una fundación, y estamos hablando con diferentes fuerzas de la provincia. Bueno, con los riesgos tenemos desde la Cámara buena relación también, no he charlado en lo personal con el actual gobernador, pero sí lo hemos hecho con Fabián Martín, es una Cámara donde hay un gobernador que está gobernando, pero que no tiene mayoría, entonces todo tiene que surgir por consenso. Lo mismo a nivel nacional, si todavía creo que no se han aprobado las leyes que necesita el gobierno nacional, la ley base y otras leyes que ha mandado, porque me parece que no ha habido una apertura hacia los partidos políticos. Y ahí es donde nos tienen que encontrar a todos, porque no podemos alegrarnos que le vaya mal al gobierno nacional, quedan tres años por delante, tres años y medio por delante, y la gente tiene una ilusión, por eso lo ha votado el gobierno nacional, para que la vean. ¿En la afiliada de bloquistas qué es lo que dice? No, en la afiliada de bloquistas saben que el partido históricamente ha hecho acuerdos electorales, ha hecho acuerdos con partidos nacionales, por eso también siempre hemos peleado por un partido federal, un partido que traiga cosas para la provincia, la coparticipación, por ejemplo. No le cae mal esto de que hablemos con otras fuerzas. Nos venían cuestionando que hemos estado durante 20 años en un frente con el justicialismo, entonces, bueno, ahora que estamos en libertad, porque no formamos ningún frente electoral, el justicialismo está resolviendo sus cuestiones internas, no sabemos todavía quién va a ser el presidente del partido de la provincia, ni a nivel nacional. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos hablando con otras fuerzas nacionales. ¿Pero cómo es su relación con el exgobernador Sergio Uñaga? Bueno, a ver, en una relación, dialogamos, pero en otras cuestiones que ya no hacen a la política, porque no se sabe qué va a hacer Uñaga. Él es actualmente senador, pero ya abandona ahora la presidencia del PJ. No sabemos quién va a venir como presidente del PJ. Tampoco voy a salir a cuestionar, como hacen algunos que ahora critican lo que hizo Uñaga. Puede haber tomado decisiones, pero todos estuvieron de acuerdo en ese momento. Ahora vamos para adelante. Yo soy presidente de un partido, el más importante en historia, la provincia, el segundo más importante en cantidad de afiliados, también en San Juan, el segundo en cantidad de estructura, también. ¿Pero no está usted alejado de Uñaga? Charlamos, pero no tengo la misma relación que tenía antes, obviamente. Primero por una cuestión cotidiana. Yo era parte del gobierno, era parte de su gabinete. No tenemos la relación que teníamos antes. No tengo diferencias desde lo personal. Obviamente desde lo político cada uno ha tomado un rumbo. Él es su cuestión nacional. Él también ha decidido alejarse por ahí de la estructura partidaria. Ya creo que está llamando a elecciones. En cambio, yo acabo de asumir nuevamente como presidente del partido. Y una de las cuestiones que plantee para ser nuevamente presidente del loquismo era que iba a dar libertad de acción para charlar con todos los partidos políticos a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Qué es lo que voy a hacer respetar? El loquismo siempre ha sido un partido de poder. Ha jugado al poder. No le importan las ideologías. Esto ha sido... Si Cantoni tuvo que casi desarmar su partido e incorporarse al primer peronismo, lo hizo. Después, Bravo quiso votar a Ezequiel Martínez con parte del gobierno militar y fue candidato a vicepresidente de Ezequiel. Siempre tuvieron estos cambios. Ahora, el peronismo que nunca votaría, no lo sé, porque si Menem viviera, no sé si no votaría más a mi ley. Hoy el peronismo lo maneja mucho el kirchnerismo que está criticando el peronismo. Pero mirá, ahí está la cuestión. El año pasado, ¿quién fue el candidato del peronismo? Sergio Massa, que había salido a criticar a Cristina Kirchner en su momento y a criticar a la cámpora. Y fue el candidato del peronismo. Siento que Massa en su momento se había alejado, había formado su propio frente, que era el Frente Renovador. Es más, se acuerdan que Sergio Massa estuvo acompañando como presidente a Orrego en su momento, que lo llevaron como candidato a presidente. Por eso me parece que Oburri, que tuvo diferencias durante la campaña, compitieron y ahora es parte de su gabinete o se puso a disposición el gobierno de Milena. Bueno, Scioli, otro caso del peronismo. A ver, el bloquismo es un partido provincial, provincial que no tenemos un referente nacional bloquista. Entonces siempre nosotros vamos charlando con quien está gobernando para tratar de lograr cosas para la provincia. O para destrabar cuestiones nacionales, como ha hecho en su momento Bravo, como han hecho otros dirigentes del partido. Bueno, ahí nos van a encontrar. Nosotros no nos podemos empezar ahora a ponerle traba al gobierno nacional, ni desde acá, ni tampoco a nivel nacional. Traba me refiero a darle las herramientas necesarias para que gobierne. Así como hizo Uñac en su momento cuando gobernó con un gobierno contrario, como era el de Mauricio Macri. Pero bueno, en ese momento los gobernadores le dieron las herramientas necesarias a Macri, a través de leyes, para que pudiera gobernar. Esto tiene que ser así. Los sancualinos saben que cuando ha habido discusión entre lo nacional y lo provincial es lo que ha ido mal a la provincia. Bueno, entonces me parece que eso es lo que no hay que repetir. Luis, lo otro que llama, no la atención, pero hay muchos bloquistas que fueron expulsados del partido por no votar de acuerdo con la conducción. Es un cambio grande que se dé libertad ahora. Sí, a ver, primero, si me permitía aclararlo, hay una carta orgánica que establece condiciones para poder tener la afiliación o ser afiliado. Nunca se expulsó porque pensara diferente, sino que algunos eran candidatos en otros frentes electorales. Vos sabés que hay dirigentes justicialistas que se han ido a otro frente y han formado su propio espacio. En cambio, había dirigentes del partido que se iban a otro frente, en su momento cambiemos, como querás llamarle, o producción y trabajo, y se sentaban en esa mesa diciendo que representaban al bloquismo disidente o al bloquismo alternativo. Entonces eso generaba malestar en que habíamos respetado decisiones orgánicas, porque el partido es uno de los más orgánicos en la provincia y todas las decisiones las somete a la convención. La convención decidía por ahí acompañarte al frente electoral y después tenías dirigentes que dividían por afuera y decían que representaban al bloquismo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se sometió al Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina decidió suspenderle la afiliación. Pero mirá la última elección, cuando Domingo Bravo ha podido participar, presentar listas, porque no había sido expulsado. Igual que otros dirigentes, por ejemplo, el expresidente de la Juventud se alejó de la conducción, se presentó en Concepción, fue candidato a Concepción y bueno, lo pudo hacer. Pero obviamente estamos abiertos a que se sumen todos los dirigentes que se han alejado. Cuando yo llegué al partido como presidente, ya Enrique Conti hacía mucho que no estaban, o no era parte del bloquismo, se había alejado porque era parte de otro frente electoral, o César, Aguilar, con los que tengo muy buena relación. Es más, los invité a participar, los he invitado también el otro día cuando asumí. Los invito al año que viene, si el bloquismo lleva una lista netamente bloquista, a ser parte o ser candidatos también por el bloquismo. Así que la puerta está abierta. ¿Qué importancia le van a dar al momento de hacer el frete recuperar representación nacional? Porque después de muchos años, perdió el bloquismo representante nacional. Es una lástima que a lo largo del tiempo hayamos perdido esa importancia que tenía el bloquismo a nivel nacional y, cómo no decirlo, internacional. Hemos tenido una embajada durante mucho tiempo, hemos tenido un embajador, hasta que Polito, por esas cosas de la vida, bueno, siendo embajador, falleció. Pero el bloquismo ha sido un partido provincial y ahí está internacional. Yo, cuando asumió Alberto Fernández, plantee la posibilidad que al bloquismo... A ver, plantee la embajada, no lo voy a discutir, se lo dije a Uñac, después también le hice llegar a Alberto Fernández la posibilidad de que un bloquista fuera embajador de Nueva Rusia. Pero aunque sea un agregado comercial, le pedí para el bloquismo, porque era histórico y el bloquismo sabe manejarse en ese ámbito. Bueno, no tuve respuesta en ese momento. Como te digo, se lo planteé a Uñac, me dijo que le iba a hablar en ese momento a Alberto Fernández, después le hice llegar también a Alberto Fernández, la historia del partido. Es más, Alberto Fernández, cuando era ministro del Interior, vino a San Juan, fue al partido bloquista. El Frente para la Victoria en ese momento se firmó con Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Entonces conocía la historia del bloquismo. Bueno, en concreto no les ha ido mal. En los últimos años uno ve la cantidad de dirigentes que ocupan cargos políticos. Por un lado o por el otro. Porque, por ejemplo, manejan la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, manejan intendencias como la de Iglesia. Muy importante desde lo económico. Tiene representante en el IPM. Tiene el Tribunal de Cuenta. En el Tribunal de Cuenta, en el IPM. ¿Cuántos diputados tienen? Tres diputados. Somos la segunda minoría en la Cámara. ¿Cuántos concejales tienen? Bueno, cerca de 15, 20 concejales. Lo que pasa es que... No sé si hoy en votos lo habrían logrado yendo como partido solo. Sí, pero no sé si le habrían logrado tantos cargos. Hay que ponerlo en contexto también de qué pasó con los partidos provinciales en el resto del país. El último que gobernaba a nivel país era el movimiento neuquino y le tocó perder en las últimas elecciones. La verdad que el tema este de los armados de los frentes hizo que los partidos provinciales perdieran protagonismo. Porque ahora no se habla de partidos, se habla de frentes electorales. Entonces ahí, bueno, nos vimos, y más en el 2003 cuando perdió el bloquismo, después en el 2005 participamos solos y salimos cuarto, salimos cuarto, quinto, vos te acordás de esa elección, Castillo, Marata, cuando... Bueno, de ahí el bloquismo empezó a perder peso. Los dirigentes de trayectoria, del partido... Se jubilaron todos. O se fueron. Se fueron a su casa, se fueron a otros frentes electorales. Bueno, porque lo podían hacer, pero los que no lo podíamos hacer, bueno, empezamos a trabajar en una nueva generación. En la última elección provincial, la mayoría de los dirigentes que han competido han sido entre 35 y 40 años, que es el semillero que tenemos en este momento en el partido. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué va a pasar en los próximos tiempos. Yo creo que va a haber un realineamiento grande en la política argentina. ¿Una sola cosita más? Sí. En la Cámara de Diputados, ¿cómo están votando? Nosotros hemos acompañado algunas cuestiones del bloque mayoritario que es el justicialismo, pero también hemos acompañado producción y trabajo en algunos planteos que han hecho. Son tres diputados, pero dentro de las mayorías son tres diputados claves para que puedan ir para un lado. Deciden para un lado para otro. Me parece que está bien lo que está haciendo el vicegobernador, obviamente por pedido del ejecutivo. Tuve esta tarde los proyectos, sacarlos por consenso. Y estamos teniendo buen diálogo. Bueno, un cargo en el IPE no es parte de ese buen diálogo. Sí, bueno, acompañamos nosotros al candidato que impuso producción y trabajo, que en su momento se había discutido, estaba entre la interpretación y la ley, porque el artículo decía una cosa, pero la interpretación de la ley por ahí que se le daba era otra. Bueno, muy bien. Vamos a nuestro primer corte. Antes de ir al corte, yo quería mostrarles algo. Hay alguien que ha hecho una estatua y esa estatua se ha transformado en temas de debate. No sé si pueden mostrar la fotografía de esta señora que tiene una estatua en su pueblo natal. Es que bien ganado, porque se le ha ganado. Pero ella está muy enojada. Pero veamos la estatua, no el programa. Yo quiero ver nada más que la estatua. ¿No le gustó a Mirta? Es que no le gustó a Mirta, por eso no la quiere poner. Bueno, será en nuestro programa o en otro momento que mostraremos la estatua para ver por qué está tan enojada. Está enojada, ella dice que esa no es ella, que no le gustó. Sobre todo porque no le gustó tampoco cómo se le gustó a los dientes. Dice, no se hacen los dientes en la estatua, porque siempre salen mal. Ah, miramos bien. Nos responde también Andrés Zucar, el mono nos da un par de datos con lo que hablaba por San Martín. Dice que con Rabina tuvo esa racha de tantos partidos invictos y que posiblemente Antuña vuelva a ser manager, que es un puesto importante en el club, con lo cual va a dejar a su equipo, a Chaparria, a Rolly Rodríguez, ahí, pero él va a estar otra vez en el puesto de manager. Bueno, si pueden mostrar, aunque sea la foto de esto, ahí está. Esa es Mirta Legrán. Tiene razón. Esa es la estatua. Tiene razón, Mirta. Tiene razón. Y eso que la han arreglado, porque la pusieron, la sacaron, la han vuelto a poner y la han arreglado. La han hecho más grande los dientes. Sí, sigue siendo muy grande. Porque dice, ¿cómo podés criticar al artista que hizo esto? Pero no, tiene razón, Mirta. Yo digo, hay artistas, yo que no entiendo de arte, porque una vez un amigo me regaló un cuadro. Al día siguiente vino, vio el cuadro, y se lo llevó enojadísimo porque yo lo había colgado al revés. Pero yo no tengo la culpa, no entiendo esa... Bueno, pasó con la estatua del Gallardo, cuando también le hicieron que le habían hecho alguna cuestión ahí, también se acuerda que salió enojado. Pasa gente por el monumento al gaucho y me dice, no es el monumento al gaucho. No dan las proporciones. No dan las proporciones. Bueno, yo no tengo la culpa de eso. O sea, que al menos tenemos el derecho de opinar. No, ella es la que opina. Ella es la que no lo opina. Oye, ya la habían arreglado. Esta es la segunda vez que la arregló. Pero aparte creía que era de bronce y ahí el intendente le reconoció que era de lata. Ah, de ley. Bueno, no les había alcanzado el presupuesto bajo. No es de bronce. Ella está para el bronce. Está para el presupuesto bajo. Bueno, seguramente le van a hacer otra estatua que va a ser del gusto de la señora Leila. O que no le hagan. Se lo ha ganado. Yo digo... Yo creo que ella prefiere que no le hagan. Que le saca una foto, yo creo que me... Mirá que está parmando de callada. O sea... Digo, hay que hacer... Yo tenía un tío que me decía, Mirá, cuando te sientas muy mal, tómate una foto. Esperá cinco años. Vas a ver lo bien que estaba. Estaba delgado, joven, todo. Bueno, esto es así. Mirta quiere que le pongan una foto cuando tenía 40 años. Que estaba... Era una de las mujeres más lindas. Bueno, viste que ella no dice la edad. Justo estuve escuchando el sábado. Dice, no me pregunten la edad porque no quiero decir la edad. Tiene 97 años, lo dice ella. Es espectacular la lucidez que tiene. Sí, es admirable. Es admirable la lucidez. Bueno, habíamos estado preparando una nota que va a salir en La Pericana esta semana. Que ese respeto... No diría que es una ola, pero aparentemente la edad, la diferencia de edades, no son imperativos en algún tipo de parejas. que hace muchos años hasta era común. ¿Cómo? Hombres de 40, 45 años... El primer ejemplo es Don José de San Martín. San Martín, la... En medio de escalada, la esposa del general San Martín, tenía 14 años. Ella estaba de novia con... El noviecito tenía 22. Y vino el general con treinta y tantos y la enamoró. Y duró poco tiempo ese matrimonio porque ella contrajo la tisis, le decían en aquel tiempo, y murió con 25 años. Que hoy hubiese sido un delito. Hoy, con 14 años hubiese sido un delito. Claro, hubiese sido un delito. Bueno. Hasta los 15 años sería... En este caso no hay una razón, pero sería estupro, podría considerarse. O construcción de menor al menos. Ojo, es un tema donde uno le pregunta, depende de la edad de la persona a la que le pregunte. Y lo ve mal, o lo ve bien, o lo ve regular. ¿No? Sí. Supongamos, acá hay una soltera. Patricia, ¿cuál sería la diferencia de edad máxima que te permitiría? Para abajo, no. ¿O para abajo o para arriba? No, yo una persona que me lleve dos, tres años. Yo para abajo, no. O sea, te creo a mi sobrino. Niños, ¿quién tengo a mi sobrino? Está bien. Bueno, es un tema. Dos, tres años. Entonces, empezamos a ver algunos de los casos más notorios de los últimos tiempos. Uno de ellos es de Eduardo Constantini. Eduardo Constantini es un hombre que hizo el Nordelta, un gran... Empresario. Tiene, hizo el Melba, que es... Millonario, millonario. Uno de los cinco hombres más ricos del país. Se casó con una mendocina. Ella se cambió el apellido, pasó a llamarse Constantini, y tiene ya otro hijo con ella. O está en el camino. Está embarazada. Bueno, otro caso es el doctor Cormillot. También un caso donde él, 83 años, Cormillot, y ella tiene 35. Y también han tenido un hijo, ya tiene un año el hijo. Aparentemente son felices. Esta semana fue la bruja Verón. Le digo la bruja porque al hijo le dijeron la brujita, que fue campeón del mundo con Estudiantes de la Plata. Es un jugador muy famoso. 50 años, fíjense en la carita de la novia. Tiene 30. Ella también es jugadora de fútbol. Bueno, como estos hay muchos casos. El caso de Mel Gibson. Lo que pasa es que muchas veces creemos que la historia empieza con internet, pero la bruja Verón le cantaba, tenía una canción propia a los goles de la bruja que llegan a venir. Era ídolo en serio un estudiante. Y por eso, esto es la primera pregunta que se la vamos a hacer a la psicóloga. ¿Cuánto juega en la relación de pareja la admiración? Bien. Considero que la admiración es fundamental en una pareja. Vamos a empezar definiendo qué sería pareja, como para tener un acuerdo desde donde partimos con todo lo que vamos a ir hablando. Entonces, desde la psicología podemos definir a la pareja como una relación estable y duradera donde hay intimidad, afecto y emociones. Bien. Esta relación la vamos a definir entre dos personas que pueden ser de género femenino o de género masculino. Bien. Eso sería la pareja. La admiración es fundamental para la duración de la pareja, para darle estabilidad a la pareja. Cuando hablamos de admiración, es en cualquier ámbito. Admirar la inteligencia, admirar las capacidades que gestionan las emociones, admirar las capacidades deportivas, dependiendo de lo que cada persona pueda admirar del otro y las virtudes que la otra persona pueda tener. Con respecto al tema de lo que estamos hablando y los casos que estábamos viendo ahí, donde hay... O sea, que no toda relación sería pareja. No toda relación sería pareja. O sea, no hay parejas que pueden estar por miedo o por conveniencia. ¿Eso no sería una pareja desde el tema psicológico? No, desde la definición de la psicología no. En la pareja tiene que haber también algo que es muy importante, que es el compromiso. Yo hablé de relaciones sexuales, relaciones afectivas, un intercambio de emociones en el marco de un compromiso y en el marco de un acuerdo. Cuando vos hablás de intimidad, es relaciones sexuales. Relaciones sexuales, exactamente. Si no está la relación sexual, esa pareja es difícil que funcione. Entendiendo la relación sexual desde un sentido amplio. La relación sexual que va más allá de la actividad sexual. Porque por ahí, en determinados momentos, compartir otras actividades que están vinculadas a las sexualidades de un sentido amplio. Pero hablando rápidamente, sí estamos haciendo referencia a la relación sexual. Pero, por ejemplo, a veces pueden compatibilizar nada más que por una persona no quedarse sola y tener una compañía. Podría ser una amistad, pero no hablaríamos de una relación de pareja. Hay gente que se casa y le dice, te dejo la... O la conveniencia. Fíjense, les doy un caso al revés. En este caso, el presidente de Francia, Macron, tenía 15 años cuando conoció a su profesora de baile. Y se enamoró de ella. Madre de una compañera de él. Ella, él ahora tiene 46 años y ella 71. Y él dice, yo no sería yo si no hubiera tenido, no hubiera tenido a ella. No hubiera llegado a la presidencia de la nación. La historia oficial de ellos no empezó con él de 15 años, sino con él de 21, 22. Pero ahí se conocieron. Claro. Y ahí empezó la admiración por ella. Y ahí empezó la admiración. Y César Massetti y Mónica Kandenberg, él era más chico que ella. Ya le llevaba varios años y vivieron hasta que él se ha muerto hace poco. Está bien. Bueno, entonces los tres elementos serían intimidad, afecto y admiración. Admiración, claro, relaciones afectivas, relaciones sexuales o intimidad, le llamaríamos. Y un intercambio emocional. Emocional. En esto las emociones juegan el papel principal porque es lo que une a la pareja. Para que podamos hablar de pareja y que sea estable y duradera para que lo nombremos como pareja. Está bien. Entonces, hay... Ahora, ¿por qué esa parte de duradera? ¿Qué valor tiene en una relación de pareja? Porque para que hablemos de pareja... Es entrar en un convencionalismo, ahí ya. Es entrar a una definición más desde lo científico, por así decirlo. Cuando hablamos de algo que trasciende ciertamente el tiempo. Cuando hablamos de duradera, no estamos hablando, no hace falta que sean cinco o seis años para hablar de duradera. Pero sí que tenga un tiempo y que tenga algunos proyectos en común. La pregunta tiene sentido, hay que explicarla. Porque hay parejas que han vivido juntas 10, 15 años, se han separado, pero cuando han estado juntas ha sido realmente una pareja. Claro. Y entonces, pero duró 10 años, 15 años. Hablamos de pareja, exactamente. Fue una pareja. Fue una pareja, claro que sí. Claro que sí. Bueno, un tema clave acá es la existencia de hijos o la pre-existencia de hijos. Y es acá donde entra Diego Moreno. Porque hay una edad emocional, pero también hay una edad biológica. Tal cual, tal cual. Si es en el caso de... A ver, vamos a hacer los casos principales. El hombre, por más que tenga espermatozoide a los 80 años, si vos le sacás una foto de los 30 a la de los 80, el hombre ha cambiado por fuera. También le pasa en los espermatozoides. Y eso tiene mucho que ver con cómo se van a expresar los genes en ese embrión que se va a gestar. Es lo que se conoce como epigenética. Y de hecho, lo que se está buscando, se están esperando los estudios para ver cómo se sabe, cómo va a cambiar el ADN de acuerdo a las cuestiones ambientales. Ambiental es también que el espermatozoide que provee los cromosomas para formar el nuevo embrión, es un espermatozoide que lleva 80 años en la Tierra. Entonces, cómo ese espermatozoide va a influenciar en las características del niño que va a nacer. O sea, que es un espermatozoide viejo. Sin duda. Sin duda. Y se ve. Pero puede producirlo. O sea, vos cuando... Una persona de 80 años puede tener hijos. Sin duda. Sin duda. Pero vos ves que la calidad de los embriones es distinta. ¿Y cuál va a ser la incidencia en esa falencia que va a tener? Mira, hay trabajos que están asociados con mayor índice de trastorno del aspecto autista. Entonces, siempre se informa cuando se hace un tratamiento cuáles son las posibles consecuencias de generar una descendencia a mayor edad. Lo mismo pasa con una mujer después de los 35 años. La tasa de aumento de lo que se llaman las aneploidias, que son errores genéticos, que pueden llevar a enfermedades genéticas graves, aumenta mucho después de los 35 años. Y eso también se informa cuando se hacen los tratamientos de reproducción. Pero tiene mucho que ver con cuál es el proyecto parental de la pareja. Entonces, eso es lo que se charla mucho en el consultorio con el médico. Es decir, bueno, quiero tener un hijo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los pros y los contras de llevar adelante ese proyecto? ¿Y la pareja lo acepta o no lo acepta? Si lo acepta, lo hace con los propios óvulos de espermatozoide. Y si no lo acepta, puede recurrir a la O-donación o a la espermodonación o a la donación de los ambos gametas. Bueno, el tema, ahí vamos de nuevo a la psicóloga. ¿Cómo influye el hijo? ¿La necesidad del hijo y qué representa? ¿El hijo es la consagración de una pareja o la pareja es independiente de tener o no tener hijo? Y el hijo debería ser, como dice él, un proyecto en común. Entonces acá pueden surgir, a ver, hay un autor muy interesante que es Beck, que ha hecho un libro que dice el amor no basta, ¿sí? Contrario a lo que conocemos que el amor es suficiente para una pareja. Contigo, Pani, se voy a no. Claro. Entonces, bueno, en esto aparecen como los proyectos en común que pueda tener la pareja. Entonces, de repente, a lo mejor si una de las partes ya tuvo tres, cuatro hijos y no quiere volver a tener hijos y la otra de las partes desea la maternidad, en esto hay que encontrar un acuerdo para poder, para que esto no sea un conflicto también. Porque aparte hay otro tema, es decir, el objetivo del hijo para la madre que tiene 30, 35 años va a ser verlo crecer, después la vida puede llevarle cualquier cosa, se puede morir en un accidente a los 10 minutos, pero verlo crecer, verlo recibirse, conocer los nietos. Entonces, quizás la persona de 80 años que tiene su hijo no tiene como objetivo el verlo crecer, por más que capaz que viva 20 años más. Son objetivos diferentes entre los dos. Por eso, más allá de la edad en sí misma, la creación de objetivos comunes en la vida es fundamental. Como también, cómo se resuelven estos objetivos, ¿no? O sea, está bueno no hablar de edad cronológica como sinónimo de la madurez emocional que puede tener una persona o la edad mental, como le llamaríamos. Hay un tema claro que planteaba Juan Carlos el viernes, que tenía que ver la mirada del otro. En San Juan se cumple dos veces por día, años. Hoy sí. Sí, por ahí si uno se olvida, vuelve a saludar. Vamos a analizar esto de las parejas. Hay otros casos, casos muy conocidos. Gente como el presidente de Francia, que tiene cierto valor de enfrentar públicamente una relación de ese tipo. Y el hombre, no solo que lo asumió, tanto él como ella, sino que acentuaron esa relación. Y es donde uno entra a ver cómo influye la mirada de los otros en una relación de pareja. Bien. Creo que esto de la mirada de los otros ha sido que es algo que por ahí ha influido un poco más en otras épocas, ¿no? Creo que hoy en día las generaciones más actuales empiezan como a liberarse un poquito de la mirada del otro, ¿no? Y creo que eso es positivo. Me parece más importante esto que hablábamos recién, que una pareja pueda tener intereses comunes, que pueda tener quizás gustos en comunes, que pueda tener también una madurez similar. A ver, hay otras cuestiones que son como, por ejemplo, la capacidad de resolución de conflictos, que me parece fundamental para que una pareja pueda resolver y trascender algunas cuestiones, ¿no? Pero los mandatos familiares, porque a veces es muy difícil tener. Bueno, este es el tema. Cuando yo hablo de la mirada de los otros, no me refiero al otro que está fuera de la familia. Sino a la propia familia. La propia familia, donde a lo mejor, supongamos un tipo de 80 años, 85 años, se ha enamorado de una chica de 25 y aparecen ahí los hijos, los nietos y los bisnietos a opinar. Esa mirada de los otros es muy poderosa. Sí, la mirada de la familia, claro que sí. La mirada de la familia, la mirada de los hijos. Yo no sé si en esta época también no hay mirada de los otros porque los chicos todos quieren mostrarse en Internet con determinado tipo de imagen. Yo no sé si la imagen para una persona, hombre o mujer de 25 años, sea estar con alguien de 70. Entonces también influye la mirada de los otros hoy. Sí, pero va a ser el sugar daddy. Sí. Eso también, y eso lo escucho en mis hijas adolescentes. Bueno, pero es que si hablamos en esto de una persona de 70 años y una chica de 25 años, suponiendo, ahí vamos a lo que yo les decía recién, que plantea este autor, donde seguramente no van al mismo proyecto, donde seguramente no van a ver los mismos intereses. Lo que hablábamos un poco en el corte, por ahí no van a conocer ni a los mismos personajes, ni a las mismas personas. La parte emocional, la madurez. Van a ver como muchas diferencias, que hay que ver si esas diferencias son reconciliables o no, o si hay un punto de encuentro en estas diferencias que son significativas. Fíjense, hoy se publica la foto de un magnate del periodismo, 93 años tiene. Si llega a estar esa foto... El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo. Creo que... Página 20. 20 y pico la página. Fíjense la imagen que da este hombre de 93 años, que se ha casado con una mujer... Una bióloga. ...bióloga de 60 y pico años. No es una piba joven, pero hay más de 30 años de diferencia. Pero si uno le ve la imagen, la primera impresión que dice, acá hay plata de por medio. Y sin embargo, a lo mejor no es eso, porque ellos llevan una relación... Se han casado ahora, pero llevan tiempo viviendo juntos, ¿no? Sí, sí, y uno ve dos personas adultas, dos personas mayores, no un adolescente. Aparte va por la quinta esposa. Claro. ¿Las conexión? Sí, me parece. Bueno, y el ex-suegro de él, también es una persona mayor y se ha casado con una persona más joven que él. Bueno, en algún tiempo, los hombres trataban con sus suegros el casamiento. Claro. Con la hija, ¿no? Claro. En el caso de San Martín, dice que la madre de Remedios Escalada lo rechazó siempre a San Martín. Porque decía que era mucha la diferencia de edad. Dentro de eso, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, el presidente de Francia tuvo que decidir no ser padre. Porque la relación que él tenía con esa mujer mayor, que ya había tenido a sus hijas, no era poder ser padre. Entonces, hay cosas que se dejan de lado fuerte. A los años, ¿no hay riesgo de recriminar eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Por eso es un poco lo que decía, de tener estos objetivos comunes y que un poco dentro de lo que es la definición de pareja, también los objetivos en común o los acuerdos conscientes o inconscientes en la pareja son fundamentales. O sea, pensemos que la pareja también tiene dos psiquismos que se unen, además de la parte emocional. Entonces, es fundamental esto. La pareja es un tercero. Sí. Porque están los dos, eso de media naranja y que hacen... No, no, no. No, no existe. Es un tercero. Sí. Y influye, por ejemplo... Y donde están los espacios individuales de cada uno y el espacio común de la pareja. Eso pasa cuando una de las parejas llega a lo mejor contra ese hijo. Y a la primera discusión uno de los hijos le dice, pará, vos no sos mi papá. Claro. Y ahí empieza a deteriorarse la pareja. Claro que sí. Claro que sí. Por lo cual es fundamental los acuerdos. ¿Se dan muchos casos de gente que pide, por ejemplo, una vasectomía en el caso de los hombres? Está aumentando mucho. O sea, lo que principalmente ves es el varón que ya tiene hijos, que a lo mejor quiere formar familia y se hace la vasectomía. Pero generalmente lo que hacen es guardar una muestra por las dudas. Guardar una muestra es criopreservar una muestra de semen en un banco de semen. Esa es una opción. La otra es, me hice la vasectomía porque pensé que nunca más. Una raíz de pareja y con la nueva pareja queremos tener un hijo, entonces se hace lo que se llama una biopsia testicular. Es ir a buscar espermatozoides con una cirugía al testículo. Y con esos espermatozoides podemos fecundar un óvulo. Diego, si te cae un hombre con 80 años que quiere tener un hijo, ¿lo recomiendas o no? No soy el que esté en la consulta viendo esos pros y contras. Desde el laboratorio te digo, o sea, es un bajón. Porque esa muestra no va a ser igual que una muestra joven. Y eso me va a costar mucho más lograr un embarazo con esa muestra. ¿Y si la mujer hasta qué edad puede gestar? Con sus propios óvulos. Ah, ¿gestar? No, el útero, si bien siempre que pasa los 40 años un embarazo de alto riesgo, el útero como que tiene 20 años después de la menopausia para poder gestar. O sea, eso endocrinológicamente se puede... ¿No corre el riesgo a la madre? Siempre es un riesgo. Siempre es un embarazo de alto riesgo. O sea, es un... Es un parto por cesárea en su casa. Sin duda, sin duda. Todo programado, avisado al pediatra, al neonatólogo. El obstetra va a tener un ayudante de su confianza que van a poder resolver problemas que pueden haber durante el parto. Siempre va a ser un embarazo de alto riesgo. Y le vas a dar, en todo el periodo de embarazo, le vas a dar que vaya a descansar a la casa, que no trabaje. Porque va a ser un embarazo muy buscado y posiblemente sea el único embarazo que tenga. Salvo la relación de Macron con la esposa, ¿siempre son más los hombres de mayor edad que buscan mujeres más jóvenes? Porque no es frecuente ver el otro lado, ¿no? Es más común verlo, sí. Es más común y creo que está más instalado socialmente también. Sí, pero ¿por qué? Había una cuestión laboral. Hoy en día hay mayoría de mujeres, acá en esta ciudad que se llama San Juan, hay mayor cantidad de mujeres profesionales que hombres profesionales. Sí, eso es verdad. Antes era poco común que el varón fuera más chico que la mujer. Y ahora, por lo menos de lo que estoy viendo, es tres o cuatro años más chicos que ella, en muchos casos. Sí, sí, se está viendo más. Bueno, creo que el tema no está agotado, es tema seguramente de debate del otro lado de la pantalla, pero que son los temas modernos que se están planteando cada vez más y que antes no se hablaba de esto. Sí, exactamente. No se hablaba. Claro, es que creo que es eso, es un tema de toda la vida, pero antes no se planteaba públicamente. Exactamente, yo creo que no se planteaba públicamente, pero creo que en el seno de las familias sí se sabía. O sea, por ejemplo, en las personas de la generación sí se conocían los temas porque eran temas de hablar de las primas, de familiares. La generación de abajo no sabía nada. Por los mandatos familiares, sociales y culturales. El tema de la fecundación in vitro, como se llame, tampoco se hablaba y era casi pecaminoso hablarlo. Y cuando uno empieza a ver la cantidad de soluciones que le ha dado felicidad a mucha gente, dice, pará, pará, un poquito, no es como me lo han planteado, ¿no? Claro, claro, es así. De hecho, yo tengo tías, tías muy queridas en Buenos Aires que no tuvieron hijos y que si Dios no quiso mandarlo, por algo era. Pero a lo mejor eran soluciones muy puntuales que hubiera podido ser mamá. A esas tías se le llaman las niñas. Niña tal. Porque esas son las tías que nunca se casan. Las niñas lliveros del Boise de Segovia.